En este mes de mayo, en que estamos repasando algunas de las advocaciones marianas existentes, hoy día 5 nos vamos a trasladar a Lituania para conocer a la Madre de la Misericordia de la Puerta de la Aurora. Los pueblos bálticos fueron los últimos de Europa en ser evangelizados en el siglo XIII, época de mucha devoción a la Virgen, por lo que fueron llamados Tierra de María. En Lituania, el santuario más conocido es el de la Puerta de la Aurora, bajo la advocación de Madre de la Misericordia. Su origen fue una capillita situada sobre la Puerta Este de la antigua muralla de la ciudad. Esta Virgen, esta patrona de Lituania y un símbolo de la Concordia, pues le rinden culto tanto a los católicos como a los ortodosos. En 1993, en el santuario de Siluba, Juan Pablo II agradeció a la Virgen María no haber dejado nunca de ayudar a Lituania en medio de tantos sufrimientos y le suplicó que acogiera las esperanzas de todos los lituanos en esta nueva etapa. Con esta advocación me despido de ti. Hasta mañana. Aquí te espero.